Familia Tipical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Tipical TV es la carta más corta que he escrito desde que escribo cartas de Alashraki más de 14 años. Les explico. Lo que quiero que vean en esta carta es un reportaje sobre el plan de gobierno que tiene la Titina Sheinbaum en caso de que gane ella la presidencia. Es un plan de gobierno que da miedo. Es un plan de gobierno que ya escribió Morena en la cual quieren desde hacer una nueva constitución para que verdaderamente nos conviertamos en un país socialista y de mano dura. Por eso no quiero escribir carta. Quiero que le pongan muchísima atención a este video y si están en radio que escuchen el audio para que se convenzcan el daño que le quiere hacer Morena a nuestro país. Corre video. Morena ya tiene un plan para continuar la destrucción de México en el periodo 2024-2030 porque creen que Titina Sheinbaum ganará la presidencia. Por ello los ciudadanos libres debemos estar más alerta que nunca porque ya están revelando su peligroso proyecto para acabar con la democracia y las instituciones del país. Una parte ya se encuentra publicada en línea y además el periodista Salvador Camarena tuvo acceso a una versión más detallada. Para empezar, Morena quiere eliminar la constitución vigente, la de 1917, y convocar a un congreso constituyente para crear una nueva, con base en su ideología caduca y obsoleta. Obviamente la oposición no tendría cabida en dicho congreso o tendría una representación testimonial. El plan de Morena contempla una reforma judicial de la que ya han hablado AMLO y Sheinbaum, para que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. Es decir, la justicia quedará en manos de quienes sean elegidos por el dedazo de López Obrador. Además, planean suprimir el Consejo de la Judicatura Federal y crear en su lugar una sala más dentro de la Suprema Corte para supuestamente ahorrar recursos. La reforma política que proyectan reduciría significativamente los poderes, facultades y presupuesto tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral, pilares de la democracia por décadas. Asimismo, Morena quiere que los partidos políticos se financien solo con aportaciones de sus militantes y que haya revocación de mandato en los tres niveles del poder ejecutivo. Federal, estatal y municipal, así como en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo. Además, las huestes de AMLO planean la extinción, readecuación o relocalización constitucional de los organismos autónomos y descentralizados. Es decir, ya avisaron que van con todo para destruir al INE, además de órganos como el INAI, el INEGI, el Coneval o incluso el Banco de México. El plan morenista también incluye una reforma de medios con el ambiguo objetivo de fortalecer el modelo de medios públicos, supuestamente incluyendo el establecimiento de derechos digitales y la democratización de Internet. Incluso contemplan crear una institución pública de verificación de información, fact-checking, para supuestamente combatir la desinformación. Además, las mañaneras seguirían y se institucionalizarían, de acuerdo al proyecto en poder de Salvador Camarena. Los documentos que la llamada 4T ha hecho públicos incluyen una lista de nuevos impuestos para el próximo sexenio, para las grandes herencias, las ganancias de empresas y las grandes fortunas. Nuevos impuestos para viviendas abandonadas y latifundios improductivos. Además, son claros cuando señalan que buscan suspender el pago de la deuda externa, lo que provocaría una crisis muy grave. La obsoleta ideología de Morena plantea que el próximo sexenio se consolide el papel del sector público como actor central en sectores como el de la energía, las telecomunicaciones y la creación de infraestructura. Es decir, invertirán en más proyectos inservibles y la iniciativa privada tendrá las puertas cerradas para innovar en estas áreas. Siguiendo su ruta populista, el proyecto que Sheinbaum hará suyo, proyecta más aumentos al salario mínimo con la falsa promesa de que no impacten en la inflación. También los de Morena van por una reforma de pensiones, poco clara hasta ahora, pero que busca que se garantice un retiro digno a los trabajadores. La 4T planea seguir repartiendo dinero a diestra y siniestra para sus clientelas y por ello proyecta que el próximo sexenio se instaure lo que llaman salario patriótico universal para la población de 15 a 29 años. Además, prevén que continúen y extiendan los programas del bienestar, como Sembrando Vida, Bienestar para el Campo, Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Bien Pesca y Precios de Garantía, que han presentado múltiples casos de corrupción. La siguiente administración de Morena seguirá con su irracional política de prohibir alimentos transgénicos, los cuales tienen cosechas con mejor rendimiento y tardan más en caducar. Incluso, el proyecto ya señala cuáles serán las mega obras de Titina. La segunda etapa del aeropuerto de Santa Lucía, el Chaifa, el ferrocarril interoceánico, además de la construcción de una nueva refinería para consolidar la autosuficiencia en hidrocarburos. Sí, la refinería de Dos Bocas no produce ni un litro de gasolina y ya piensan construir otra. Y en materia de seguridad, Morena va por la profundización de la militarización del país. Quieren otorgarle más poderes a la Guardia Nacional, la cual quieren que regrese a la Secretaría de la Defensa Nacional, además de ampliar el ámbito de empleo de las Fuerzas Armadas por parte del Ejecutivo Federal para el desarrollo nacional y el bienestar de la población, lo que sea que eso signifique. Ese es el país de horror que nos espera si Sheinbaum gana la presidencia en 2024. Sin embargo, los ciudadanos y partidos políticos libres impulsaremos con todo a quien representa la esperanza de un mejor México. Xochitl Galvez. Detendremos juntos a Morena. Familia típica, estos son los hechos. Los hechos no mienten, son simplemente hechos. Y quiero nada más que viralicen este video entre todos sus seres queridos y sus conocidos para que se den cuenta de la atrocidad que sería vivir en un país gobernado por Titina Sheinbaum y por una mayoría de cerdos de diputados y senadores de Morena. Espero que se concienticen y se viralice este video. Gracias.